¡Hola niños! ¡Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos! Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas de camión girando van por la ciudad. La sirena del camión hace uu 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 uh 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 uh, la sirena del camión hace uu 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 por la ciudad. La manguera del camión hace splash, splash, splash Splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por la ciudad La escalera del camión sube y baja, sube y baja, sube y baja La escalera del camión sube y baja por la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por la ciudad ¡Gracias!